Fiesta de San José de Caidero de Galdal, 3 del 6 del 2018. Que el reunirnos bajo su mente, bajo su mirada, nos impulse a tener la fe que él tuvo, a fiarnos de la palabra de Dios y a aprender el camino de la salvación como lo hizo él. Pedimos perdón por nuestros pecados y nos abrimos a la gracia del Espíritu Santo. Señor, te empiega, Señor, te empiega, Cristo, te empiega, Cristo, te empiega, Señor, te empiega, Señor, te empiega. Señor, te empiega, Cristo, te empiega, Cristo, te empiega. Por tu inmensa gloria, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, viena a tierra, paz a los hombres que caen al Señor. Señor, Dios, Señor, te empiega, Cristo, te empiega, Cristo, te empiega, Cristo, te empiega. Señor, Dios, Señor, te empiega. Señor, Dios, Señor, te empiega. ¡Gracias! 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 a algunos jóvenes israelitas a ofrecer al Señor colocado y pactas como sacrificio de comunismo. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vacío y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó ese la sangre y roció al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios. 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 Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación. Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. Y ha entrado en el santuario, una vez para siempre. Consiguiendo la admiración eterna. Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. El Señor. Alzaré la copa de la salvación, en el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación. Alzaré la copa de la salvación. Podrá ver. Podrá verificar nuestra conciencia en las obras nuestras. Llevándonos al culto del Dios Cristo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha reunido los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia terna. Palabra de Dios. 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 cuando en tu duda interior te vino el sueño de parte de Dios para que empieces tú la de asumir la responsabilidad que contraías José, hijo de David, no tenga reparo en llevarte a la vida de mujer porque la criatura que hay en ella no es obra de varón sino del Espíritu Santo tú tuviste la realidad y la responsabilidad de dar el nombre a Jesús y le pondrá por nombre a Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados y toda la lectura de hoy habla de redención pero de redención en sangre en el antiguo testamento Moisés rociaba al pueblo con aquellos sacrificios que hacía de carneros, de ser los machos capidos que hubieran y rociaba al pueblo y aquello justificaba a la gente pero todos vienen a un símbolo que había de venir Cristo, tomad y comer esto es mi cuerpo que se entrega para vosotros tomad y beber este es el cáliz en la nueva alianza nueva y definitiva porque después de la de Cristo no viene otra la otra era como preparando la llegada de Cristo del que San José toma la responsabilidad de sacar adelante de formar con el hilo humano e incluso en lo divino porque José también le enseñaría a Jesús siendo Dios en la naturaleza humana le iría enseñando a sacar la criatura como buen israelita que era el hombre justo a quien Dios pone al frente de su familia San José tú que fuiste el hombre de los sueños de Dios enséñanos a soñar a nosotros con la palabra de Dios y soñar es abrirnos camino abrirnos camino de buscar maneras de convivencia de acercarnos de romper el aislamiento y abrirnos a la comunicación y que nos interpele tu actitud de cara a oír la palabra de Dios y aunque no la entendiste en el principio tú te pusiste a ejercitarla tomando a María de la mano y llevándotela a tu casa gracias José por esa actitud por ese ejemplo de fe que nos das por ese fiarte de la palabra de Dios ¿cómo nos vamos nosotros hoy en el siglo XXI a fiarnos de Dios si no escuchamos su palabra, si no sabemos lo que Dios nos pide, si no sabemos lo que Dios nos exige? porque somos la familia de Dios y no sabemos cuál es la voluntad de nuestra palabra de Dios solo sabemos el testamento que aunque está anunciado ya, como acaba la segunda lectura, abriéndonos a la vida eterna pero para abrirnos a la vida eterna es más de conquistar aquí abajo en el día tras día en esos sueños que cada uno tiene llevándolos a la práctica y llevándolos a la realización en la vida familiar, en la vida social, en la vida cultural en la vida recreativa en definitiva aceptando los projes o contras de cada día cargando con nuestra cruz como el mismo dice si alguno quiere ser mi discípulo cargue con su cruz cada día que me siga menuda cruz la que tuvo que cargar José cuando le dijo que aceptara a María ¿por qué no la rechazó? porque era bueno, era justo y temía que si la denunciara María había muerto lapidada y moriría apedreada porque la criatura que había en ella la gente lo sabía por eso se le revela a José para que la asuma como suya aunque era obra del Espíritu Santo que la palabra de Dios que fecundó el Espíritu Santo que fecundó las extrañas de María nos fecunde nosotros en nuestro corazón para que también nosotros demos a luz a Cristo en el mundo que cada uno de nosotros sea un testigo de Cristo seamos misioneros, anunciadores Cristo vive y vive a través de mí porque yo con mi vida que quiero que sea luz para los demás vosotros sois la luz del mundo alumbre vuestra luz en medio de los hombres para que viena vuestras buenas obras den gloria a mi Padre tenemos que cuestionarnos eso y plantearnos eso y preguntarnoslo hoy ante la imagen de San José el hombre justo a quien Dios puso en frente de su familia pero porque supo escuchar y supo fiarse de lo que Dios le pedía José, tú que eres el artesano tú que eres el cantintero tú que eres el padre de tu familia tú que estás declarado patrono de la iglesia universal te podemos decir que te consagramos a la humanidad para que tú a tu hijo Jesús el hijo de Dios nacido de María por obra del Espíritu que hoy nosotros, cada uno de nosotros lo tomemos como referencia en nuestra vida y el que pasó haciendo bien y enseñando a hacerlo nos enseña a nosotros hoy y que a instancia de José escuchemos la palabra y la meditemos en nuestro corazón y así sea gracias Gracias. 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 hasta que él vuelva, porque su grito no es por el Señor. Estaba más en la ofrenda, para sentarse, para que nadie pague nada. Dejemos que estás a ofrendarse, una vida de gocea y amor para ti. Así recorda, diga, diga el amor, con que diste su vida y con ella Dios. Dándonos luz para que esta ofrenda sea como de nuestra amor. Y así recorda, diga, diga el amor, con que diste su vida y con ella Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Seleccionamos por siempre, Señor, el himno de amor. Queremos que esta sofrida será Una vida de lucha y amor para mí Así recordar, diga, diga el amor Como quieres descubrirla y con ella Dios Danos luz para que esta oferta Sea bruto de nuestra amor Así recordar, diga, diga el amor Como quieres descubrirla y con ella Dios Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Seguirás por siempre Señor Bendito Dios Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Seguirás por siempre Señor Bendito sea el 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 Señor ¡Suscríbete! 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 Gracias. El Padre Todopoderoso. 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 Amén. 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 Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tu amado el Señor sea siempre como su... Como miembro de la familia de Dios, a quien representa a San José, padre de la Sagrada Familia, el que tomó la responsabilidad de luchar y sacar adelante a la lluvia de los humanos, con ese deseo de la paz que hubo en el hogar de Nazaret, dado por el hermano de la paz. Amén. 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 de su sacrificio, redención y resurrección, ha conquistado para nosotros abrir con la puerta del cielo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no hay ni idea, pero no hay nada. Pueden sentarse lo que nos va a dar. Amén. 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 Acción de gracias primero a Dios por permitirnos poder censurar esta Policía. Amén. Gracias también a Sanfrage por tantos obores, beneficios y decesiones judías. Cuando nos juramos, sabremos todo lo que ha intercedido y todo lo que ha hecho por nosotros. Y aquí le tenemos las gracias personalmente, pero hoy se las damos ya en esta fiesta en su honor. Gracias a los que han colaborado con la limpieza de la iglesia, a los que han pagado las flores del trono y las de la iglesia. Gracias al acompañamiento de Carlos y siempre aprendiendo de nosotros. A la Asociación Cultural Montaña del Agua. A todas las personas que han colaborado con sus donativos y gracia por esa ofrenda que es compartir. Hoy es día de la caridad, día nacional de la caridad. ¿Por qué? Porque se nos da el amor de Dios en Jesucristo. Nos amó tanto que entregó su vida, pero nos amó tanto que se queda con nosotros en este sacramento que acabamos de recibir. Quiere entrar en nosotros. Cuando nosotros comemos, asimilamos lo que nos comemos. Cuando nosotros comulgamos, Cristo nos asimila. Pues al haberlo recibido a Él, Él ponga en nuestro corazón los sentimientos de su corazón más humilde para que podamos seguir sirviendo, prestando con los dones, los talentos, las cualidades, los carismas que cada uno lleva a la comunidad, al pueblo y a la sociedad. Para la gloria de Dios y bien de todos y bien de nuestra salud. Porque el cielo se conquista en Jesucristo. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a terminar. Y ya se termine al coro de los abuelos. No, abuelos o no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muchas gracias por esa alegría que siempre. Por esa alegría que presenta. el rey a mí danzó ante el arca de la alianza donde se llevaba la tabla el Moisés recibió en el monte Sinaí usted que danzaba ante la alianza de Dios, esa danza esos toques y esas frases y esos ritos y esas chacas sean también sonidos que levan a la gloria de Dios estaremos en esta planeta alabado y con música celestial en el bosque y yo también darle la gracia a los gobiernos votando sus residencias todas mis cariños que le den muchas gracias a nosotros y un aplauso para todos gracias a ustedes por responder a esa siembra que día tras día sábado por sábado año tras año se han ido realizando porque se ve que se coge con fecha gracia y la gloria para Dios hoy va como unión de tu cuerpo y sangre Señor sino de la que del reino que ha gustado nuestra vida por la paz soñe en el bosque eterna de tu divinidad tu que vive y reina por los siglos de los siglos amén el próximo viernes a las 7 de la tarde tendremos la misa funeral por todos los alumnos fallecidos de las escuelas de Caidero que se concentra en los años 55-65 pero la misa es abierta y están todos invitados a participar en la misa el viernes a las 7 y el sábado a las 7 por todos los difuntos de la parroquia el Señor esté con vosotros y con vosotros la bendición de Dios nos doy los hombres el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre los hombros amén ¡Viva San José! ¡Viva San José! ¡Viva San José! ¡Viva San José! Organizamos la posesión ¡Viva San José! sus by壱as los genio acompañemos abundantes el Laughter tenemos el acompañamos 궁 rempl��록 ¡Gracias! 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 Está grabando un marco. No. Es que hay después de vos, porque nacieron en un malá que yo. No, 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 no. Venga. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 No sé lo que me decía Nada, nada, sigue, sigue De la hora De las cuerdas De las cuerdas Bueno, solamente quería darles las gracias a todos Y como decía don Roberto y como decía Gloria Que don Roberto, mientras tenga salud, pues que no te lo vayas de aquí Y como no, pues a Gloria, a su marido que está noche y día Para que la parroquia esté como esté Este año, yo se lo decía ayer La imagen y la iglesia está preciosa Darles las gracias en general a todos Desde las casas comerciales a las fuerzas de seguridad Que se han volcado en estos días Y como no, este año de nuevo, pues como ustedes ven Nuestros hermanos de San Matías, Chácaras de Tambores y Garagonay Vuelven a estar aquí este año Al resto de la corporación, a nuestro ayuntamiento Al también de Gran Canaria A nuestro pregonero que está ahí con su manta Para no pasar frío Lo supo hacer bien, trae su manta En general, a todos los que han colaborado con la fiesta Muchas gracias a todos La fiesta no termina La fiesta termina el próximo día 17 Para que los que quieran viajar con nosotros a la excursión Quiero recordarles que el próximo día 17 Vamos de excursión a Tenerife Tenemos plazas limitadas En esta semana posiblemente no queden plazas Así que para ir, tienen que ir a viajes de Chile en Gata Y apuntarse allí Y allí se lo arreglan todo Vamos a ir por la zona sur este año Teríamos pues que esto es normal Pues aprovechar la asociación Queremos hacer un pequeño presente A esta gente que han venido de San Matías Que se han esforzado de estar ayer y hoy aquí Y es que tenemos que hacerlo Entonces, los compañeros por ahí A ver si Carmen está por ahí Se puede acercar para hacerle un presente El que no tiene que entregarse son tú ¡Carre! ¡Arriba! ¡Carre, por favor! Se puede acercar también Bien Se puede acercar de ahí Se puede acercar Se puede acercar Se puede acercar Ahora le vaya bien Se puede acercar Tenemos que... Tenemos las manos ocupadas Ahí está Manténle... Manténle a Carmen Para que ella... Manténle a Carmen Ahí Muchísimas gracias A la Nación Cultural y Vecinal Montaña del Agua A la Nación Cultural y Vecinal Montaña del Agua A la Nación Cultural y Vecinal Montaña del Agua A la Nación de San Matías Agradecimiento por su participación En esta fiesta A la Nación de Galda A la Nación de Junio La verdad es que esta asociación cultural con nosotros siempre tiene algo especial Y muchos detalles Nosotros estamos encantados nada más que con estar aquí con ustedes Es suficiente regalo para nosotros Pero de todas formas Muchísimas gracias por su detalle Muchas gracias Muchas gracias A los que nos acompañan Y a los que nos acompañan Y a los que nos acompañan Y que hoy podamos estar aquí un año pasado Hablando de nuestra fiesta Bueno, pero nosotros no podíamos ser menos Aquí les traemos Una botellita de gomero Algo típico de la Gomera Para que en esos días del frío Pues brinden esta asociación por nosotros Y también pues algo típico de nuestra tierra Así como ellos nos regalan el queso Que tiene un premio aquí en Gran Canaria Que es bueno saber que nuestras islas También tienen premios fuera de nuestras islas Pues nosotros también traemos Un detallito de la Gomera Bueno, pues pues yo tomo aquí ya Vamos, ¿no? Yo me gustaría que el señor alcalde Hiciera presencia hasta aquí Me fue sonido Se fue, se fue con él Bueno, como mismo Cuatro generaciones Eso puede Por favor recoja Muchas gracias Muchísimas gracias Muy bien, muchas gracias No es así Don Teodoro Quería decir algo Y cerramos Rápidamente y simplemente Simplemente darles las gracias En primer lugar Al grupo de San Matías De la isla hermana de Tenerife Pero con raíces de la Gomera Se han bienvenido un año más Y que no sea el último Como bien les decía ahora A los diferentes componentes Que ya les llevan años Acompañándonos Y en este hermanamiento Que desde hace esos cuatro o cinco años Pues lleva este pueblo de Caidero Con San Matías Y son la Gomera Así que volveremos a verlo seguro El próximo año Si Dios quiere Y cómo no Pues desearle Que terminemos este día De San José de Caidero Con la misma tranquilidad Con el mismo respeto Con la misma Gana de ilusión Que todos los años Los hijos que han nacido En este barrio de Caidero Llega hasta los pies De nuestra imagen A animar también A Pepe Torres Y a todo el colectivo De Montaña del Agua Para que un año más Nos hayan dedicado Con todas las fiestas Que duran prácticamente un mes Y que el año que viene Vuelvan a tener las mismas ganas El mismo empuje Para que nos sigan Haciendo disfrutar A los que venimos de fuera Sin olvidar las raíces De este pueblo de Caidero Gracias también A Don Roberto Como bien decía yo Y ahora Que no pierda tampoco La ganas La ilusión De seguir representándonos A todas esas parroquias De la serianía de Galdan No pierda nunca La ilusión Por este barrio de Caidero Y el resto de la serianía Lo necesitamos Don Roberto Y que viva San José Y que viva Caidero Muchas gracias Y que viva Caidero ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Eduardo, buenas tardes. Pepe Torres es el responsable de todas estas funciones. Si no es él y sus colaboradores, aquí no había fiesta. Pepe, estamos llegando al final de estas fiestas que se celebran todos los años, que ya llevan muchos años celebrándose y este año casi hemos tenido problemas con la lluvia. ¿Cómo han sido las fiestas? ¿Cómo han empezado y cómo piensas tú que ya están terminando? Bueno, las fiestas, como tú dices, pues ya van dando el último estirón, como podemos decir. Hoy terminarán con las fiestas de los niños. Las hemos puesto para hoy porque el domingo coincide con más fiestas cercanas a nuestro barrio y ya queríamos pues hoy despejarnos un poco, ¿no? Y luego pues ya el día 17 nos vamos de excursión a Tenerife por la parte sur y ya entonces sí ya terminan las fiestas de este año y bueno y ya pues poniéndonos en marcha para ir ya estudiando y plantear y ir preparando algo ya para las próximas del próximo año, ¿no? Las fiestas comenzaron a mediados del mes pasado en donde pues hemos comenzado con un campeonato de dominó y luego pues no se ha terminado todavía y en estos fines de semana último pues ha habido actos, ¿no? en el cual el principal no fue el fin de semana sino fue el pasado miércoles, precisamente de esta semana, ¿no? y como tú decías antes, sí es verdad, el tiempo no nos ha ayudado mucho este año. Yo el miércoles pensaba de que nos iba a suceder del año en el 2012 cuando hubo que suspender la fiesta pero parece que al final el tiempo fue cambiando un poquito durante la mañana. Nos mojemos algo, es verdad que nos mojemos, ¿no? Y la gente, y mucha gente se marchó precisamente por eso, pero la gente se le notaba que quería fiesta, que la gente no quería que la fiesta se suspendiera y así fue que la gente se quedó y al final disfrutaron de la fiesta y los que se fueron pues posiblemente sería por ver el mal tiempo. Pero sobre ya de las 12 el tiempo casi que dio el cambio que hacía falta y al final pues no terminemos bien tampoco por la tarde porque al final la actuación de Geray pues se quedó a la mitad porque ya volvió la lluvia y entonces nos interrumpió. Pero bueno, yo pienso que un día que podemos decir que salió todo bien, que la gente se fue contenta, que los actos estuvieron lo mejor posible y que yo creo que en estos últimos tres años que se ha cambiado un poco el chip de la gente que estamos organizando la fiesta pues precisamente yo creo que esto ha mejorado en un cien por cien y se ha notado que han sido uno de los mejores años que se han celebrado la fiesta. Es lo que tú dices, la fiesta tiene un principio y tiene un fin, pero es que esto es así. Nosotros a veces sí deseamos que tengan un fin porque, ¿el por qué? Porque sacar unas fiestas de estas adelante, Eduardo, y a nuestros queridos televidentes las fiestas nuestras no es fácil. ¿Por qué? Porque somos pocos. Aquí en el barrio somos poquitos, somos 8 o 10 personas. Claro, nosotros tenemos el respaldo de toda esa gente que nos ayuda como por una parte son los vecinos y por otra parte la gente que viene de afuera que abren el colaborar con nosotros y que nosotros pues tenemos que estar agradecidos y contentos de que la gente que viene de afuera sienten que hace falta y echan una mano. Bueno, yo pienso que sacar una fiesta de atrás adelante con 8 o 10 personas no es fácil, pero lo estamos intentando y también la fuerza nuestra, por decirlo claro, es que el ayuntamiento nos ayuda bastante, que el cabildo de Gran Canaria nos ayuda y por otra parte pues también esa gente que compra un número y como no pues las empresas que de momento no nos han cerrado las puertas. Yo creo que yo lo tengo que valorar que donde quiera que voy y toque puertas la gente no me dice que no. Yo creo que eso es importante porque con la ayuda de ellos podemos cubrir una serie de actos que precisamente no tenemos ese punto económico para hacerle frente. Pepe, sacar una fiesta adelante hoy de esta magnitud, no estamos hablando de una fiesta pues que el ayuntamiento de Garda, en este caso pues somos del ayuntamiento, hace porque el ayuntamiento pues es el que pone el dinero y demás cuando es la fiesta de Garda, pero después de la fiesta de Santiago, para mí la fiesta más importante son las fiestas de Caidero, tanto de la lana como la de San José, la de la lana es lo que se lleva. ¿Cómo es posible, Pepe, que tú traigas la cantidad de gente y la cantidad de grupos de distintas islas, de dónde buscas el dinero y de dónde buscas las cosas para hacer una fiesta de esta categoría que no sé si el ayuntamiento de Garda en general se gasta más en Garda que tú te podrías gastar alguien en Caidero? Bueno, yo creo que no, yo creo que el presupuesto nunca nuestro va con el de Garda, el presupuesto nuestro va un poquito adaptado a las circunstancias de las colaboraciones y las ayudas que tenemos. Sabemos que el ayuntamiento, tanto humanamente como económicamente, nos ayuda, es verdad, pero sin la ayuda de ellos es imposible yo sacar estas fiestas adelante. Y como dije antes, vuelvo y digo, el Cabildo también nos ayuda. Es verdad que no es fácil sacar unas fiestas adelante con el presupuesto, pero el presupuesto para sacarlas adelante y como tú dices, mover gente de nuestras islas siempre es a base de que yo voy a las islas, contacto con gente aquí, contacto con gente aquí en nuestra isla, en un sitio y en otro, y yo me voy fijando en aquello y en otro y toco puertas a ver si hay posibilidades de traerles aquí. Y la mayoría de las veces, ¿por qué las traemos? Por una parte, porque la gente viene desinteresadamente sin cobrar un duro. Solamente nos piden a lo mejor que le pongamos la guagua y le demos la comida. Nosotros hacemos un estudio y vemos que eso lo podemos hacer. Si me piden su caché y la comida y la guagua y qué más, a lo mejor le decimos que no, pero siempre hay esos puntos de grupo, por decirlo así, de que tú tocas puertas y lo puedes llevar al cabo por eso, porque si nos llegaran a pedir el caché que sería de algunos grupos que yo traigo aquí, pues prácticamente tendríamos que decirles que no. Pero bueno, vuelvo y repito que hay grupos que conocen esto aquí, que conocen las fiestas y por tal de estar en nuestras fiestas no les importa de venir como están viniendo desinteresadamente. Sí, pero yo encuentro que los grupos que tú traes es de un caché alto y de distintas partes de las islas. Tenemos de Tenerife por los Majuelos. Tenemos esta gente que vinieron hoy allá a tocar las castañetas, que no me acuerdo cómo se llaman, las chácaras y tambores. Tenemos de Lanzarote o de Fuenteventura al Colorado. Tenemos esta gente del sur. Si es que yo, si empiezo a numerarlo es que yo no me acuerdo. Esa gente tiene un caché alto. Es decir, esa gente cobran, esa gente viene. ¿Cómo es posible que tú los puedas conseguir con poco dinero y aunque sea invitándolos? Es decir, todo el mundo no estaba preparado para eso. Sí, precisamente hace dos años que estuvieron aquí los gofiones y mucha gente me llegó a preguntar que cómo era posible de que los gofiones vinieran a caideros, donde la han invitado en otros sitios y no han tenido la posibilidad de llevarles. Digo, bueno, para eso hay que tocar puertas y tener amistades e intentarlo y así fue, que lo intentemos. Y los gofiones estuvieron hace dos años. Y este año, si no hubieran estado, creo que estaban fuera de la isla, posiblemente hubieran vuelto a nuestras fiestas. Pero bueno, las puertas están abiertas y posiblemente el próximo año, que vamos a cumplir los 25 años, el aniversario de esta fiesta, vamos a intentar hacer un caché bueno y a lo mejor ahí va a haber una nueva oportunidad. Yo me estoy adelantando, ¿no? Porque a veces no me gusta adelantarme, pero posiblemente intentaremos que los gofiones el próximo año, pues, estén en ese aniversario aquí, porque yo no quiero despreciar a ningún grupo de nuestra isla ni de fuera de aquí, pero todo el mundo que conoce a los gofiones saben que es un buen grupo y tiene su caché y tiene, pues, esa base de que a donde quieran que van, pues, la gente no dejan de asistir. Como asisten a otro grupo, pero bueno, siempre hay el decir, como por decir los sabandeños y tal, ¿no? Y que no quiero con esto que diga, pues, le estoy... Entendemos, despreciando a otro grupo, ¿no? No, no, porque para mí yo lo valoro. Y siempre intento de darle una oportunidad a mi gente, a la gente de la zona. No intento que repitan mucho, porque más bien que estar repitiendo a Geray, porque ya casi como nosotros es un compromiso con él, el padrino de la fiesta. Exacto. Eres un hombre allegado y muy cercano hacia los pastores. Exacto. La gente de nuestra tierra, él procede de esta zona de medianía. Y, entonces, es el único que estamos dejando que siempre venga, ¿no? Precisamente los demás grupos, hay muchos grupos que han repetido, ¿no? Pero, bueno, a veces, ¿por qué no los queda más remedio? Exactamente. Y tal, pero ¿cuántos grupos hay en Canarias que no han venido y me ven? Oye, a veces, cuando me vas a dar una oportunidad, lo intentamos y cuando podemos, se la damos. Exactamente. Pepe, este año casi tenemos problemas con la lluvia. Tú sabes que hasta las 12 estuvieron viniendo. Tenemos una calpa buena, pero las cosas se celebran frente de la iglesia. Este año casi tenemos problemas, casi no podemos celebrarlo en la iglesia. Es que eso no se podría meter dentro de la iglesia, dentro de la calpa, que para eso el alcalde cumplió la promesa de que la primera calpa que se tequeaba es la de Caidero, y así lo hizo el señor alcalde de Galdar. Bueno, fue una promesa y se ha cumplido y aquí está. Ya llevamos dos años con ella y desde luego nos está ayudando mucho porque gracias a la carpa, como tú dices, este año no hemos visto imposibilidad de suspender algún acto. No, el miércoles nos vimos ahí como nos vimos, pero la carpa no está, vamos a suponer, para yo acoger un acto como el Día de Canarias, me refiero a lo que celebramos el Día de Canarias todo y meterlo aquí dentro. No es imposible. No es imposible. No es imposible porque la tresquilada, tú sí puedes poder acoger aquí tresquiladas, cuatro o cinco ovejas, pero doscientas, cincuenta o trescientas ovejas no es imposible. Eso tendría que ser en el campo fulgo, eso está claro. Porque no vamos a contar con las ovejas, tenemos que contar con la gente que trabaja y los que vienen a mirar y el resto de las demás actividades. Entonces hay que hacer un esfuerzo, el esfuerzo sería que el tiempo no nos impida, pero las actividades tienen que seguir siendo abajo en el campo fútbol y en la plaza el resto de lo demás. Aquí dentro, pues nos era imposible hasta cierto punto llevar ninguna actividad porque esto estaba todo montado para darle de comer a la gente que prácticamente les tenemos que dar de comer porque vienen a ayudar y a trabajar para las fiestas. Entonces esto era imposible, estaba todo preparado para eso, no siendo un pequeño acceso que dejábamos ahí para la cantina que está ahí y el resto lo teníamos que utilizar pero para lo que acabo de decir. Entonces no podemos meter la actividad. Y la actividad bonita de la plaza es ahí donde se está celebrando porque las escaleras las utilizamos como degrada para que la gente se sienta y puedan escuchar y ver el espectáculo mejor sobre el tema de lo que es el reportario del folclore. El resto, pues claro, te tienes que mover para el tema de la artesanía y de la actividad y que se están llevando a cabo en el campo fútbol. Entonces esto ha venido bien para los pequeños actos y el día de Canarias también pues si a última hora tenemos que, no nos queda más remedio que algo que está fuera, no se puede hacer y la podemos intentar de llevar a cabo aquí, pero ya miraríamos a ver de qué forma, pero esto no reúne condiciones para todo esto. Si tú me dices a mí el campo de fútbol abajo está todo techado, entonces sí, pero esto es imposible. Exactamente. Pepe, vi una cantidad de gente, porque tú como sabes tú, pues yo estuve aquí mirando e interviniendo en todos los actos que se celebraban, vi una cantidad de gente asombrosa casi más que el año pasado, aunque el tiempo estaba malo. Hay un problema en las fiestas de caideros de la lana, sobre todo. No hay aparcamiento. Aunque tú prepares unos pocos aparcamientos, hace falta buscar más aparcamientos. Que la gente pueda llegar, preparar unos llanos y que la gente tenga comodidad de aparcar, aunque se cobre un euro o dos euros por aparcamiento. Pero la cantidad de gente que pasaron por aquí y tuvieron que seguir, porque no había donde aparcar, es un problema. Y eso tiene que buscar la manera de solucionarlo. Pepe, como te iba diciendo, la fiesta de San José, la fiesta de la lana, pues se ha comido la fiesta de San José. Pero de todas formas, la iglesia estaba llena y la procesión estaba bien. Sí, la fiesta de San José ha decaído, como ha pasado en todos los pueblos. Pero la gente sigue viniendo a caideros el día de San José. Toda aquella gente que ha migrado fuera no falla. Y como tú dices, la iglesia estaba llena. Don Roberto estaba muy contento. Y luego, pues también acompañaron bastante gente a la procesión. El tiempo nos ayudó también. Y yo creo que no nos podemos quejar. Ha sido una fiesta tranquila. Y eso es lo que yo sigo pidiendo, que cuando vengamos a la fiesta, sigamos siendo como hemos venido de aquí para atrás. Que colaboremos con las fuerzas de seguridad que se borcan el día de la Canarias y a los demás actos para que todo salga como tiene que salir. Y respetemos, pues, todo lo que tenemos que llevar a base de un plan de seguridad. Que eso es muy importante. Y yo creo que lo mejor que tiene caideros en sus fiestas es que, gracias a Dios, estamos sacando unas fiestas adelante. Y nunca ha pasado nada. Y espero que nunca vaya a pasar nada. Yo creo que es un llamamiento de que la gente siga viniendo a caideros. A convivir con nuestra gente. A convivir y disfrutar de nuestras fiestas. Y que lo mejor es eso. Que sigamos viniendo a nuestras fiestas. A disfrutar. Y a seguir diéndonos con ese buen sabor de boca. Como yo digo siempre que digan. Cuando se marche. Merece ir a caideros a una fiesta. Y yo no quiero arrayarme el millo. Porque las fiestas, como a veces dicen las de Pepe Torres. No. Yo tengo un grupo detrás de gente que me apoya. Y después, yo me encuentro contento e ilusionado. Porque los medios de comunicación nos ayudan mucho. Y conmigo digo. Gracias a los medios. Se oye de que en caideros hay fiestas. Tanto televisivos, como escritos, como oídos. Yo creo que eso es importante. Y yo tengo que darle las gracias a todos. Porque tanto Noroeste Televisión. En esta entrevista que me está haciendo. Y en cualquier momento. Siempre ha tenido las puertas abiertas para caideros. Yo creo que es de agradecerse al amigo. Y como no a Pepe Suárez. Y a ti Eduardo como colaborador. Y al resto de los que están ahí también. Yo creo que es importante. Que los medios cuando llegan a un barrio a fiestas. Tenemos que un poco promoverla. Para que la gente se informe. Y sepa.